¡Suscríbete al canal! 820.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión de la Seguridad Vial, con la temática titulada Mejorando la Movilidad Vial desde el Ser. La buena bienvenida a nuestro experto de la Comunidad, el doctor Andrés Felipe Guzmán Moreno. Él es Magister Internacional en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Especialista en Movilidad, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. Docente Universitario, Asesor, Consultor y Formador Especializado en Seguridad Vial. Auditor en Seguridad Vial e Instructor de Conducción del Ministerio de Transporte. Périto experto en pruebas de alcoholemia. Doctor Guzmán, muy pero muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Wilmer. Muy buenos días, Ingeniero Fernando y a todas las personas que se nos han conectado el día de hoy en esta acción educativa que realmente espero y aspiro que sea de mucha ayuda para ustedes como lo ha sido para mí. Andrés Guzmán, como me presenta ahorita el doctor Alexis Wilmer Alexis, estoy a su servicio con todo el gusto del mundo. Aquí estamos presentando un poquito de la guía, de la ruta de conocimientos que tenemos propuesta para este año. Estamos en el tema número dos y hoy vamos a tocar este interesantísimo tema que es mejorando la movilidad desde nosotros, desde el ser. El tema va a estar realmente, por así decirlo, un poco grueso. Bueno, traigo mucha información, así que para las personas que están conectadas y las que nos van a ver a través de los diferidos, como yo le llamo cuando cuelgan estas o cargan estas formaciones, estas charlas en el portal Posipedia. Permítanme decirles que hoy voy a hablar de mucha información, tengo diapositivas muy cargadas, la verdad, les digo esto de una vez, aquellas personas que deseen tomar pantallazos, créanme que les traigo muy buena información. Por allí en algún escenario y espacio que vamos a tener, voy a correr un poquitico porque es un ejercicio que vamos a tener en clase, pero con ayuda de Dios vamos a exprimir esta obra de la mejor manera. Yo dejo mis datos nuevamente al final por si tienen dudas en las cuales yo les pueda guiar y orientar. Nuevamente quedo con el doctor Wilmer Alexis, por favor, para que indaguemos un poco el conocimiento de los participantes. Estoy muy ansioso por iniciar esta clase que la verdad que considero que son las bases fundamentales de la movilidad en Colombia. A mi punto de vista, yo hoy quiero exponer y decir el por qué. Doctor Alexis, nuevamente quedamos contigo y los participantes en este sondeo para que demos inicio al desarrollo del tema. Vuelvo contigo, por favor. Creo que sí, doctor Guzmán, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿podemos decir que el cerebro femenino en comparación con el masculino funciona de manera distinta? Esto es A, falso o B, verdadero. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por su respuesta. Los resultados fueron los siguientes. A, falso, un 42% de respuesta. B, verdadero, un 58%. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. ¿Debe la empresa promover en los colaboradores formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía? Esto es A, falso o B, verdadero. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, un 2% de respuesta. B, verdadero, un 98%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Gran parte de las infracciones de tránsito cometidas en Colombia crees que están atribuidas a la conducta humana? Esto es A, falso o B, verdadero. 15 segundos para dar respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A, falso, un 3% de respuesta. B, verdadero, un 97%. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Guzmán. Doctora Lesis, muchas gracias. Muchas gracias a los participantes por tomarse el tiempo. Permítanme aquí un segundo. El tiempo de autoevaluarse, por así decirlo. Hay una pregunta, la última. La que planteo donde si está ligada o no a la conducta de las inflaciones de tránsito. Cámara web desactivada. Compartir cámara. Me permites un momentico, doctora Lesis. Me estoy viendo en estos momentos. Es que me apareció un mensaje. Sí, señora. Ahí te ves y te escuchas bien. Bueno, listo. Entonces, con esa última... Gracias, doctora Lesis. Con esa última pregunta, realmente sería bueno que al final la pudiéramos debatir entre todos. Hoy no voy a hablar verdades absolutas. No soy la verdad absoluta dentro de mi creo. Considero que la verdad absoluta solamente la tiene Dios. Papá es el único que tiene esa verdad absoluta para todo. Pero yo como un simple, si se puede decir, comunicador de una información, hoy traigo un planteamiento de una situación que a través de mi experiencia, que a través de lo que yo he visto, indagado, evaluado, auditado, con lo que se me ha permitido, aparte de ello, estudiar, moverme en este campo. Hoy vengo a traer ese planteamiento, pero vuelvo y insisto, no son absolutas. Simplemente quiero traerlo de una u otra forma para que podamos ponerlo en práctica. Momento uno, saluda y bienvenida. Momento dos, voy a desarrollar el tema que es el grueso. Y momento número tres, cómo intervenimos la empresa. Todos son muy importantes y le pido, por favor, no esperes a que la charla sea cargada al portal Positpedia. Si quieres, tomarle pantallazos. Si deseas hacerlos, porque de verdad traigo un contenido fuerte el día de hoy y me gustaría que nadie se me perdiera esto. Y el que no está, pues que usted le replique la información. Lo que quiero hoy con todos ustedes es que conozcan la importancia que tiene la conducta humana desde nuestro ser y sus resultados en la movilidad diaria. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Yo voy a hablar única y exclusivamente de lo que nos corresponde. Si bien es cierto, al final del tema voy a tocar un tema del gobierno, lo hago de manera somera, solo mencionándolo. Pero a mí no me corresponde hablar de lo que yo no tengo alcance, no solamente como profesional que llego a ti, sino como un usuario del común y corriente que hace uso de las vías como cualquier colombiano. Como decimos mocosamente, como cualquier parroquiano. Entonces voy a hablar de lo que nos corresponde. ¿Listo? Porque puede haber el debate. Sí, pero es que tú estás diciendo esto, pero lo uno y lo otro y el gobierno dónde queda. Entonces, queridos, apreciadas, hablo de lo que nos corresponde a usted y lo que me corresponde constitucionalmente a mí. ¿Listo? Dos objetivos claros voy a tratar el día de hoy. La importancia de la relación que hay en el ser con la movilidad. ¿Cuál es esa importancia? Y lo segundo es la intervención que puede generar la empresa en favor de la mejora de la movilidad. Atención con esto. Voy a citar al final mucha legislación. Y esa legislación no le coloqué la referencia, es decir, la ley tal y tal, sino que la voy a ir citando, esté muy atento, porque por ahí tengo varias perlitas que pueden ser importantes para cada uno de nosotros. Arrancamos con el tema y a partir de estos momentos tenemos 45 minutos para poder vender esta idea de la mejor manera. No se me distraiga, por favor, que realmente la información va a ser muy gruesa porque voy a traer, por así decirlo, diapositivas un poquitico cargaditas. Entonces, mucha atención con esto. ¿Qué se ha identificado? Pero, permítame, yo quito aquí un letrerito. A ver, eso, si es que me impedí a ver cómo está la totalidad. Listo. ¿Qué se ha identificado en movilidad? Vuelvo y le digo, no son verdades absolutas, pero que de lo que he investigado y que esto lo voy a incluir, muchachos, para los que no saben, les comento. Inicio un doctorado en educación e innovación y quiero hacerlo enfocado neta y exclusivamente a la formación en seguridad vial, en comportamientos de la vida y todos sus amiguitos, por así decirlo. Entonces, les quiero mostrar qué es lo que he identificado en movilidad y qué es lo que me lleva al tema. En la vida estamos en igualdad de condiciones, es decir, jóvenes, en la vida, la vida es de todos. Sí, o sea, cuando estamos en la vida es la sensación de que es de todos, pero a la vez es de nadie, sí o no. No sé si tienes esa misma sensación. Usted y yo tenemos la misma condición y tenemos los mismos derechos mientras estemos en la vida. ¿Cuándo se vulnera un derecho a una situación? Cuando usted ingresa a mi casa, ya es una propiedad excesivamente privada y usted quiere venir a hacer lo que de pronto usted considera, ¿no? Ya tengo unas reglas aquí en mi casa. Pero cuando estamos en la vida, es suya y es mía. Entonces, estamos en igualdad de condiciones, insisto, en la vía. Lo que más a veces nos creemos es que yo allá, todo lo que el doctor Wilmer Alesis mencionó de mí ahora, cuando yo estoy en la vía, estoy en igual de condiciones, no soy ni especialista, ni soy el máximo, ni el berraco, nada. Yo soy un ciudadano más, un peatón más, un conductor más que hace uso de la vía, tanto usted como yo. Es decir, que es el único sitio donde realmente, para que usted me lo tenga en cuenta, nos tenemos que poner de acuerdo. Estamos en igualdad de condiciones, todo. La conducta y el comportamiento de las personas, ¿qué más he identificado? Está a tope. La conducta de las personas en temas de movilidad y transporte está a tope. Yo quiero que usted me mencione en ese chat y me diga desde dónde me está viendo y cómo es el asunto por allá. Pero yo le comento, está a tope. Normalizamos prácticas en movilidad que son nocivas, tóxicas, dañinas, perjudiciales y todo lo que termine en algo similar. Lo normalizamos. Hoy en día es muy normal estar en la vía y que alguien te diga una mala palabra, que alguien te insulte, que alguien te grite. Es normal, ya se normalizó eso. Es normal. Y eso no es que porque sea una dama, porque sea un... Se la aplicamos a todo el mundo. Vamos en la calle y estamos como a tope de lo que nos está pasando. Recuerde, ese sitio es de todos. Todos podemos movilizarnos. La calle no es suya ni es mía. Es de todos. Sí, sí me hago entender en ese juego de palabras. Y hemos normalizado estas prácticas de movilidad, prácticas nocivas, tóxicas y que en muchas ocasiones dañinas. Y eso ya se volvió normal que nos gritemos. Ya se volvió muy normal que yo llevo afán y el peatón me está pidiendo a grito la vía. Ya porque vemos una cebra o una demarcación peatonal. Yo tengo afán. Quítese. Si se mete, le tiro el carro. Y vivimos hasta... No sé si se han dado cuenta. Mire cómo le cambia el rostro a la gente cuando está conduciendo. El rostro se les vuelve más agresivo, se vuelve más amenazante. Andrés, eso no está pasando donde yo vivo. Atención, yo estoy hablando a nivel país. Yo no estoy hablando específicamente en una población determinada. Pero eso ya se normalizó. ¿Listo? Eso se ha identificado. La gente está a tope, más acelerada. No sé cómo tú lo percibas donde vives. Pero realmente en las grandes urbes de Colombia es el afán, el acelere. Y si tú preguntas el por qué. Tengo que despachar niños, tengo que esto, tengo que conlantarme tal hora. Por aquí no pasa tal transporte, tengo que coger eso. Y todo, y todo, y acelerado, acelerado, acelerado. Y no solamente para llegar al trabajo, y a la hora de salir para llegar a la casa. Para ir a una cita, para ir a visitar a alguien, etcétera, etcétera. Es más práctico, ¿qué más he identificado que es más práctico? Pagar una multa que prevenirla. ¿Qué está hablando? Sí, es más práctico. A veces es más práctico la gente paga la multa antes que prevenirla. Ahorita le explico un poco más de eso para que me contextualice. Dice, en consecuencia, la persona como tal es la que se ve afectada. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto que estoy hablando? La persona, el ser la persona como tal. Tú me puedes decir que si, no es que se ve afectado, en resumida eres tú. Cuando tienes un accidente de transporte. Que una persona pierde un brazo, pierde lo de eso. Empieza aquí una junta de calificación de invalidez. Y eso, ¿cuánto demora? Y esto, que para que te den una pensión, lo uno, lo otro. Y en resumida, el afectado eres tú. En resumida, el afectado soy yo. En resumida, el afectado son las personas que hacen uso de las vías. El ser humano, la persona como tal, yo como tal. El sentido del autocuidado lo hemos perdido en muchas ocasiones. Sabiendo de que si yo de esto vivo, que si soy una persona que realmente así yo sea especialista y me apasione lo que hago, yo devengo un salario por esto. Y con ese salario que devengo, pues, susisto, vivo, pago, tal, tal. Me han dicho, yo también dependo de papá Dios. Pero papá Dios me ha dado las fuerzas, la inteligencia, la emoción, la tenacidad y la verraquera para ir a trabajar, hacer platica, pagar deudas y susistir. Y darme lujos, darme placer, darme recreación y todo lo que usted quiera decir. Pero si este cuerpecito está en la calle y normaliza porque estamos a tope, porque conductas tóxicas que yo tengo va a tener consecuencias irreversibles. ¿Y quién va a ser el afectado? Yo, mi mamá, mi hermana, las personas que me aman, mis amigos, mi familia, mi propio trabajo. En consecuencia, hay unas pérdidas económicas. Hay que hablar de esto también. En consecuencia, hay un dolo a tercero y sigue la lista. Eso es lo que se ha identificado. ¿Y cuál es nuestra meta en movilidad que a veces suena un poco insonora? Es una meta ambiciosa, pero que si las personas que están en esta sala, tan solo los que estuviéramos aquí, catáramos esa idea y la lleváramos a la práctica una vez termine esta charla que se nos viene un delicioso almuerzo y usted va y lo practica, ya son 100, 200, 300 personas menos que están en ese tope de la normalidad de lo que estamos viviendo, de la forma en lo que lo estamos haciendo, en la movilidad, que es el sitio donde todos tenemos igualdad de condiciones. Que es que yo soy una persona muy titulada, yo soy muy importante, yo soy influencer, yo tengo seguidores por moda. Usted en la calle es igual a mí. Que es que esa persona que llegó es un inmigrante, que esa persona que esto no gana lo que yo gano. Esa persona tiene la clase y la etiqueta. Es igual a usted y a mí en la calle porque tenemos las mismas condiciones. ¿Cuál es esa meta ambiciosa? La disminución de la accidentalidad y las consecuencias transversales que ella tiene. Hay unas consecuencias irreversibles, irreparables que tiene. La accidentalidad de transporte que es prevenible en un 98%. La conservación de la integridad de la persona cuando hace uso de la vía. A mí Andrés Guzmán me está protegiendo cuando tengo mejores prácticas. Mi integridad se está protegiendo. ¿Por qué? Porque en la calle la estoy compartiendo con otras personas. Entonces, ni idea que hay en la cabeza de esa persona. Pero que de una u otra forma mi integridad se puede ver expuesta por un descuido, por un acelere, por un afán, por algo tóxico, nocivo, dañino, perjudicial que yo esté practicando en la vida. Y peor aún, cuando eso que yo hago le hace daño a otro. No tiene nada que ver, pero le hago daño a otro. Disfrutar las vías mientras me movilizo. Que eso es una meta. Andrés, ¿cómo voy a disfrutar? ¿Usted sabe dónde vivo yo? ¿Qué voy a disfrutar? Es la misma vía que usamos todos. La movilidad aquí en Cali, que es de donde estoy transmitiendo para todo el país y para otras partes del mundo, donde muchas veces me han enviado mensajes de conexión. Déjeme decirle que hacemos uso de las mismas vías. En este momento donde yo estoy pidiendo, están arreglando una vía. Y ahorita que tengo una cita a las 2 de la tarde en una empresa, yo tengo que cerrar aquí e irme lo más pronto posible. Yo quiero disfrutar y es una meta ambiciosa. Mejorar la fluidez de la movilidad es de lo que nos corresponde y una meta de movilidad es que usted se ahorre, usted como empresa, usted como persona, usted como familia, ahorren platica. Y eso que está lista continúa. Voy a empezar a andar más rápido porque traigo mucha información y necesito que el tiempo me acompañe. Para tener en cuenta, voy a hablar de lo siguiente. El sistema límbico y su función. Esto lo estoy hablando en la comunidad de equipos técnicos y que lo voy a reforzar en la parte número 2, pero aquí te lo traigo a memoria. Quiero mencionar respecto a eso qué es lo que sucede en nuestro cerebro y qué es lo que está pasando en nuestra cabeza. No sé si has escuchado la frase, qué es lo que tiene en la cabeza. Pero vos, ¿qué estabas pensando? Cosas como esas tienen mucho que ver este sistema límbico y les voy a hablar un poco de eso. El sistema límbico es un conjunto de estructuras interconectadas que median emociones. El aprendizaje y la memoria es el responsable de las respuestas emocionales y de comportamiento ante una situación determinada. Es decir, que cuando él no está bien alimentadito, la respuesta emocional y el comportamiento ante una situación me puede hacer o me puede llevar a actuar de una manera apresurada o acelerada. El sistema límbico es el encargado de regular las emociones, el aprendizaje y la memoria. Es el cerebro emocional. Ahí está la motivación, la motorización, la mediación, expresión emocional, así como el comportamiento sexual y social. Viene de ese poderoso órgano llamado el cerebro. El sistema límbico tiene la función de activar las emociones más primitivas que nos permiten actuar en determinadas situaciones, como el mío de la emoción. Es decir, que él actúa cuando yo veo una situación, mi emoción y mi comportamiento responde a ello de acuerdo a cómo esté alimentado el cerebro específicamente en el sistema límbico. Es decir, que es un sistema límbico que lo tenemos todos, tenemos que aprender a alimentarlo, a fortalecerlo y a ponerlo mejor. Mire, este estudio que me lo saqué, me pareció interesantísimo este artículo de esta mujer. La doctora Lisa Mosconi es profesora de Sociedad de Neurociencia de la Universidad de Cornell en New York. Este es un artículo que bajé en primicia de la BBC News, que es de esos europeos, desde Londres. No sé si lo han escuchado. Es reciente, del 21 de abril, una mujer que ha estudiado el cerebro por más de 20 años específicamente, el cerebro de la mujer. Y escúchame, porque trajo unas cosas interesantísimas y las saqué para ustedes. Aunque los hombres tienen cerebros, esto dice la doctora Mosconi, aunque los cerebros tienen, o que los hombres tienen cerebros más grandes como consecuencia de tener cuerpos típicamente más grandes, un poquito de ejemplo, pues no, porque sea grande. Las mujeres tienen una corteza cerebral malguesa que parece estar mejor interconectada. ¿Y qué significa esto? Que el cerebro de la mujer parece tener una mayor reserva cerebral que el del hombre. Y la reserva cerebral es la capacidad que tiene para resistir enfermedades, ser más racionales y combatir daños o incluso el envejecimiento. Pero miren que lo que me llama la atención es que son más racionales. ¿A raíz de qué? De esa reserva cerebral que tienen, que es mucho más amplia, combaten daños e incluso el envejecimiento. ¿Qué más dice la doctora Mosconi en este interesante artículo? Por lo general, el cerebro masculino produce más serotonina, el neurotransmisor que nos hace sentir bien, más complacientes. No ha notado que a nivel general, los hombres cuando estamos en la conducción o estamos haciendo uso de la vía, somos más relajados al conducir. Somos más relajados al hacer el uso de la vía, más relajados. Medimos menos la consecuencia y somos menos racionales en el momento de la conducción. ¿Qué está hablando? Ahorita con las tasas de accidentalidad, miremos si eso tiene o no razón lo que dice la doctora. ¿Sí? Me hace sentir bien. Miren, muchas personas, en especial los hombres, conducen a altas velocidades. No estoy diciendo, yo conozco mujeres. No entremos en esa discusión, sino que lo estamos hablando a nivel general. ¿Listo? Hombres, mujeres. ¿Listo? A nivel general los hombres. Manejan más el placer de la conducción y van a acceso a velocidad. Pero ojo, que eso va a tener consecuencia. Cábole, que para eso es que esto tengo este animal. Yo tengo una moto de alto cilindraje y tengo una camioneta de alto cilindraje. ¿Ve cuánto le has botado a moto? Pues hermano, aquí dentro de la ciudad, lo máximo es 60. No puedo meterme en líos. Aparte de que eres una persona que tiene que generar el ejemplo, porque mal que bien eres conocido en el tema, no le puedes ponerte chistoso. Si yo quiero velocidad, tengo que ir a sitios de velocidad o a carreteras que me lo permitan. ¿Por qué no? Hágale que acá en la autopista eso en un momentico oír cuánto le sacas. Porque nuestro cerebro genera más placer con ese tipo de emociones. En cambio, las mujeres producen más dopamina que la sustancia química presente en el cerebro, que regula la determinación y la motivación. Lo que voy a decir es importantísimo. Para realizar cosas y obtener recompensa, la mujer es más de recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la mujer está haciendo uso, en este caso voy a poner, por ejemplo, la conducción, ella te maneja la conducción versus la recompensa. Si yo hago esto, ¿qué gano? Una multa. Entonces, mermémole. No tengo afán. Vuelvo e insisto. No me piense en alguien específico, una dama, que sea todo lo contrario de lo que estamos diciendo. Lo estamos hablando a nivel general. De por sí, la mujer, uno la ve que tiene un sentido de conservación y de prevalencia mucho más que la del hombre. ¿Por qué? Porque ella vive en función, su cerebro, de la recompensa, de acuerdo a lo que nos ha dicho ese estudio. Y cuando yo lo veo en movilidad, tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque yo tengo la recompensa y es, si yo me paso un semáforo en rojo, ¿qué gano? Una multa, un millón de pesos y un poquito más. No, eso no me lo quiero ganar. Entonces, no hay coste-beneficio. No hay un gano-gana para ella y ella te razona mucho más eso que el hombre. El cerebro de la mujer mide y analiza más la consecuencia que el cerebro del hombre. Atención con esto. Le damos en pantalla lo que está. Arriba está el bloque de lo verde. Arriba está el bloque de lo azul. El bloque de lo verde significa las infracciones en vías nacionales y abajo en vías urbanas. El top 5. No, escúcheme. La revisión, vamos arriba. La revisión técnico-mecánica. No tener licencia, tenerla pero no portarla. Cuando aplicaba, conducción de la motocicleta sin observar las normas de tránsito y adelantar un vehículo. Dígame si eso está o no está asociado a la voluntad y a la conducta del hombre y de la mujer. Dígame si ese top 5 de infracciones no van ligados a decisiones propias que yo tomo. Para todo yo puedo tener una excusa. ¿Por qué andas en una motocicleta que no tiene una revisión técnico-mecánica o en un automóvil? No, que es que es ahí nomás, eso es cerquita, es que no tengo plata, no me han pagado. Y puede que sea muy válido todo lo que tú digas, pero si la ley dice que no transite sin ese documento, no se puede transitar. Aún así es un tema de mi voluntad, nos guste o no nos guste. ¿Cómo justifico yo eso? Abajo, el top 5 en urbanas. Velocidad máxima permitida, estacionar, mal parqueos, pico y placa, observar las normas de tránsito y la revisión técnico-mecánica. ¿Quién toma la decisión del exceso de velocidad, de estacionar mal, de transitar en pico y placa, de la conducción? Al menos que a veces esos olvidos que cuestan, en pico y placa, que uno dice, Dios, yo pensé que hoy era lunes, verdad que ayer fue festivo. Hagamos la excepción ahí, pues, para que no crea, pues, que nos estamos tirando tan duro. Pero me vas a decir si está o no está ligado a la conducta. Le traigo más. Por favor, todo lo que esté en pantalla, tratemos un poquito chiquito. Bueno, vuelvo y les digo, diapositivos un poco saturados de información porque no quiero perder esta oportunidad de dar esta enseñanza que considero es tan vital para nosotros. Estamos hablando, una identificación a que le apuntamos. Estamos hablando qué es lo que hay en el cerebro del hombre y de la mujer, específicamente enfocado en esta parte. No me he enfocado en otras cosas. No soy un especialista de ese tema. Simplemente es aquello que nos aplica para este tema. Y lo que es someramente, puedo de pronto transmitir una información. Que el cerebro de la mujer actúa de una forma, el cerebro del hombre de otra. Ella actúa bajo las recompensas. Si eso no me tiene una recompensa, pues, no lo hago. Yo soy más adrenalino y hagámosle, que eso es lo de menos. Hay consecuencias, pues, hagámosle. Entonces, ese comportamiento, el sistema límbico que me regula la emoción y el comportamiento, de una u otra forma, actúa. Les acabo de mencionar las infracciones top en Colombia y se dan cuenta que el top en Colombia están ligadas a qué? A la conducta. ¿Estamos? Aquí tengo una diapositiva, gente bella, sacada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que si hay alguna persona que nos visita o participa de la charla de esa entidad, les bendecimos. Muchas gracias por esa labor tan bonita que en este año están haciendo. La verdad que visitando muchas empresas. Les mandamos un saludo. Y déjenme decirles que esta información es 100% de ustedes. Yo lo único que hago es página de consulta pública. La saco. Es interesante para mis estudiantes y se las plato. Pero esto no es mío. Mire lo que está diciendo. Vamos a la pantalla. Ya tenemos, por así decirlo, tres bloques. Tres bloques. Uno que dice del 1 al 10. Y el otro que dice indicadores que fue donde los saqué. Voy a leerlo. Del 1 al 10. El uso del cinturón de seguridad. Sistemas de retención infantil. Esas sillitas donde llevamos los niños normalmente. El uso adecuado de los límites de velocidad. Los sistemas de luces. El uso del casco. El uso de prenda reflectiva. La sobreocupación en vehículos. Actores viales distraídos a movilizarse por uso de dispositivos móviles. Que normalmente son los celulares. Normalmente. Maniobras de alto riesgo en la vía. Y que ponen la más de más. El no respeto del pari. Yo no sé, pero acá en mi tierrita dicen que el pari es Siga. Hágale que ahí nadie para. Yo no sé para qué pusieron un pari ahí. Yo no sé cómo sea en tu pueblo. Pero qué raro eso. Qué loco eso. Pari es Siga. Y mire que el pari todo lo que estamos ahí. Número 9. Y los peatones que hacen cruces indebidos. Y uno a veces dice. Ay, es que hay gente muy loca cuando camina. Pero es que hablemos para todos. ¿Quiénes son peatones? Todos. Estamos hablando de 10 situaciones que nos exponen. La Agencia Nacional de Seguridad Vial. Donde todo lo que tú estás viendo. Es un sí o sí. Una conducta que yo decido tomar. Ay, no es que a mí me obligue. A excepción. Hago un paréntesis pequeño. No aplica para este caso. Una población que no la voy a mencionar. Cuando llegué allá. Me dijeron. Acá no vas a ver a nadie con cascos. Porque este es un tema. Que acá debemos tener el rostro descubierto. No dije nada. Yo no opino nada de eso. Sí, señor. Muchas gracias. No les niego. Me puse nervioso. Y acá. Y efectivamente. Cuando hicimos un recorrido. Nadie usaba cascos. Sí. Por si de pronto llegas a decirme. No, es que aquí me obligue. Ay, hago la salvedad. Pues sí es que eso es así. Exceso de velocidad. Cinturón. No respetar el par. Y los peatones. No usamos el casco. Todo eso va ligado a la persona como tal. Esta que les traigo es una perla. Les cuento. Atención. Columna izquierda, por favor. De sus pantallas. Estamos hablando que para el año 2021. ¿Por qué 2021? Porque este reporte es año vencido. Salió en el 2022. Y el reporte del 2022 sale en el 2023. Que a la fecha todavía no se ha publicado. Pero en cuanto se tenga. Pues yo actualizo. Sin embargo. Pues las cifras no son de duplicarse. Lo que voy a enseñar. Esas son cifras aproximadas. Aparte que estamos hablando de solamente un año vencido. ¿Listo? Para el 2021 se despidieron 13 millones 538 mil 352 licencias de tránsito. Licencias de conducción. Perdón. Me excuso, por favor. No de tránsito, sino de conducción. De las cuales de esos 13 millones, 9 millones 503 mil 927 eran licencias acaecidas al 70,2% que van atribuidas al género masculino. Es decir, de esos 13 millones, 9 millones 500 mil son hombres los que conducen. Estamos hablando solo de licencias. Ah, yo conozco gente que conduce en licencia. No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de los que presuntamente son legalizados. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. De esos 13 millones, 3 millones 763 mil 661 son licencias de conducción para las chicas, para las mujeres. Es decir, que hoy vamos a partir que el 100% de conductores en Colombia son 9 millones 503 mil y el 100% de las mujeres son 3 millones 763 mil. Andrés, hay más mujeres, hay menos mujeres que hombres conduciendo. A eso es que se debe la accidentalidad. ¿Seguro? ¿Vale? Vamos a seguirlo viendo. Con razón. Es que el cerebro ya lo usan diferente. Ustedes oíden. Déjenme continuar. Y se va a dar cuenta si eso tiene o no tiene razón. ¿Ok? Un momentico acá, por favor. Ya. Listo. Comparendos en Colombia, 2 millones 684 mil 751. De esos 2 millones 684 mil, el 68% de los comparendos fueron impuestos a los hombres, fueron hechos por hombres, que tiene coherencia con ese 70% de población masculina, en comparación de un 21,7% de comparendos que hicieron las chicas. Sí, que fueron hechos por ellos. Entonces, uno dice, pues, tendrá relación. Hasta el momento, vamos bien. De esos comparendos, de ese 68% nos metieron los hombres, ese 21% nos metieron las mujeres. En el top 5 nos aparecen que fueron puras conductas humanas. Exceso de velocidad, no usar el casco, no usar el cinturón, no tener la técnica mecánica. Y mire, 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 que si usted se va a dar cuenta, está acaecida una conducta mía. ¿Sí me hago entender? Escúcheme. En el periodo de enero a diciembre de 2021, en esos 12 meses, 5 mil 868 hombres fallecieron. En comparación con las chicas que murieron 1,235 mujeres. Es increíble. En sus pantallas, chicos, voy a ver si ustedes me dicen, se puede ver aquí. Estoy mostrando con el cursor. Que dice, hombres, aumento del, mujeres, aumento del. ¿Sí me hago entender? ¿Vamos? En los hombres, se aumentó el 12,1% de esa totalidad de personas que fallecieron. De eso. Y de las mujeres, el 4,4%. Aquí me dan la razón. ¿Sabes por qué? Porque si las mujeres que están haciendo uso de las vías, porque ahí pudieron haber peatones, condu... Bueno, de todo un poquito. No me puedes decir. Tú me puedes decir que hay más hombres con licencias de conducción. Pero, ¿y entonces en las vías que hay más hombres en la calle que las mujeres o qué? No, la vía es de la igual condición. Es nuestro punto de encuentro para todos. Y aún así, aquí se ve reflejado que el aumento de la accidentalidad, tanto para hombres como mujeres, realmente nos sigue, seguimos triplicando a las mujeres. En consecuencia de ello, tendrá razón la doctora Mosconi cuando nos dice que el cerebro de la mujer tiene una funcionalidad muy distinta a la del hombre. ¿Será cierto eso que nos dicen los estudios científicos? Que el sistema límbico, que es el que nos ayuda con la emoción y el comportamiento, es el que da una respuesta ante una situación determinada. Y yo creería que como es un sitio de todos y donde todos tenemos que ponernos de acuerdo, todos llevamos ese sistema límbico, hermano, todos los días, porque yo no sé qué tiene el de al frente y tiene más afán que yo, si es más agresivo que yo, si la señora es más tolerante que... No tengo ni idea, pero con solo hecho de mirarnos ya nos comunicamos en la calle. Uno puede hacer así, no sé si les ha pasado. Pero miren que en ese aumento de la accidentalidad, nos podemos dar cuenta que hay un sentido de supervivencia muchísimo mayor y considero yo, Andrés Guzmán, que lo anteriormente mencionado, sí tiene sentido. Aquí hay algo que quiero mencionar y es que es por edades. Miren que 107 niños murieron en asiente de transporte y fueron niños inocentes que nunca escogieron ese tipo de transporte para ser subidos, montados, llevados, sobreocupados. 107 víctimas inocentes que eso debería estar en cero. El niño no tiene la potestad a la hora de escoger y decir, papi, bájeme, papi, súbame. Aquí nos está diciendo que el 9,6% de la población fue joven, pero aquí hay una acotación importantísima, es que el 36,9% y el 33,4% que va desde los 19 hasta los 59 años fue la población más siniestra en Colombia, lo que eso representa más o menos como un 70% hacia arribita, los rápidos de la matemática ya sumado. Entonces, miren que todo lo que estamos viendo es de carácter y sumamente importante. Esta última gráfica que dice fallecidos por actor vial, es abajo, voy a mostrar cuál curso, no sé si se alcanza a ver, nos habla desde el año 2017 hasta el año 2022 y nos está diciendo que el usuario de motocicleta sigue siendo el usuario en la vía, que es el sitio donde todos nos ponemos de acuerdo, el sitio que es de todos, donde estamos en igualdad de condiciones. La motocicleta es el más siniestro, por lo menos hablo de lo que más vivo que es Cali y realmente eso está sucediendo. El peatón, que somos todos, estamos en el top número dos y los vehículos de cuatro ruedas en adelante, llamémosle automóvil, hacia arriba está en el top cuatro. ¿Listo? Chicos, si están siendo bendecidos con la enseñanza, si están aprendiendo, si estamos aprendiendo. Atención con esto, vamos a hacer un ejercicio en clase rápidamente. Quiero que por 15 segundos, y pues yo lo voy a contar mentalmente. Ya voy en tres. Dale una miradita a esta gráfica. En estos momentos me voy a tomar, exactamente veo mi reloj porque tengo más info por partir y me voy a tomar cinco minuticos en este ejercicio. Hagan de cuenta, chicos, que voy a dar una clase sobre esa gráfica que están viendo. ¿Ya la vieron? 15 segunditos. Voy en 10. Obsérvela bien. Sí, motocicleta, veo por ahí. Bueno, observe usted bien y haga de cuenta que en este momento la clase es un break y voy a dar una enseñanza particular sobre eso para que esta enseñanza nos siga conectando con el tema. Ejercicio en clase. Listo. Vamos con lo siguiente. ¿Ya la observaron bien, niñas? ¿Chicos? Yo miro que no fuera usted. Ay, ¿cuándo nos tomaron esa foto? Yo no sé, eso me lo enviaron. Es aquí en Cali. Eso sí les digo que es aquí en Cali. A un lado se aparece el mío. La ruta T31, la E21 y el de acá sí, pues bueno. Listo, listo. Bueno, arrancamos con el tema y le voy a decir qué hay en esa gráfica para que nos conecte y tengo exactamente cinco minutos para darte esa enseñanza porque lo que te voy a decir es una información bien gruesa. Así que, atención, pantallazos, fotos o si no, a mirar esta charla en diferido. ¿Qué analizamos de eso? Que es una conducta que corresponde al código C15. Hay más, pero me voy a enfocar en eso. Conducir un vehículo particular o de servicio público, en este caso es un vehículo particular, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación. ¿Por qué la gente no hace nada? ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna obligación de hacer algo allí, sino aplicar algo administrativo. ¿Qué es esto? Un sobrecupo. ¿Listo? Pero yo le voy a decir qué hay detrás de esto y vienen cuatro diapositivas poderosas y nutridas y las voy a leer, mejor dicho, como si tuviera pólvora en la lengua porque necesito que nos funcione lo que voy a decir. Y miren lo que se nos viene a continuación. El Código de Infancia y Adolescencia nos dice lo siguiente en el artículo 7. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derecho, garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su establecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. Artículo 8. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos que son universales, prevalentes e interdependientes. La prevención o de su amenaza o vulneración está o no está expuesto ese niño de la gráfica que acabamos de ver. Artículo 18. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra todas las acciones, conductas que causen la muerte. Acabé de enseñarle que el vehículo más siniestro es la motocicleta. Y acabé de enseñar que 107 niños murieron así antes de transporte que nunca escogieron ser subidos allí. Se está vulnerando el artículo 18. Daño o sufrimiento físico es que usted es el único que se le ocurre decir que ella que es la mamá le quiere hacer daño al niño. Venga, es en serio que usted me está diciendo eso. Sigo. Artículo 22. Es jocoso, no se enoje. Derecho a tener una familia, no ser separado de ella. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener, crecer en un sistema familiar, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. Los niños, niñas y adolescentes solo podrán ser separados de la familia. Solo podrán ser separados. Cuando un niño es separado de su familia, cuando esta no garantiza las condiciones para la realización del ejercicio de sus derechos, la protección, cuidarlos, protegerlos, ser íntegros en ellos, que son universales sus derechos, conforme a lo previsto en este código. Eso nos lo dijo el Código de Infancia y Adolescencia ahorita que dice el ICBF. En este sentido, la Corte Constitucional ha afirmado que la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional. Lo que significa que a gritos hago un llamado que en estos puestos de control tiene que haber presencia del ICBF. Porque son los encargados de proteger constitucionalmente la delegación que ellos tienen los niños. Lo que implica que la satisfacción de sus derechos e intereses constituye un objeto esencial para la sociedad y las autoridades estatales. Escúcheme eso. La sociedad, yo hago parte de la sociedad al ver una conducta de esa. Las autoridades estatales, sobra decir quiénes son, por lo que la adecuada protección de los niños, niñas y adolescentes debe ser perseguida en toda actuación estatal que involucre a los menores. Así las cosas. La protección integral de niños, niñas y adolescentes debe garantizar la protección de sus derechos. En el evento de existir alguna amenaza, inobservanza o vulneración, la familia, la sociedad, decir que tengo todo el derecho a denunciar, pero no es mi hijo. ¿Qué puedo denunciar? Es que yo con mi hijo hago lo que quiera, metas en sus asuntos. Yo hago parte de la sociedad y estoy amparado bajo este concepto del ICBF. Andrés, me parece exagerado que, te parece exagerado que lo que más nos da fallecidos en hacienda y transporte sean las motos, que tenemos vías siniestras por imprudencias, porque normalizamos estas conductas y que un niño se vea expuesto a eso. ¿No crees que su vulnerabilidad y su seguridad está siendo expuesta? Voy terminando porque era un ejercicio y me estoy demorando los cinco minutos que dije. Funciones del defensor de familia, hago un llamado para que en estos sitios, porque un agente de tránsito no lo culpe, no tiene nada que ver con esto. Esto es del ICBF. Qué rico, qué bueno, qué agradable que en estos sitios haya un representante. ¿Y qué dice? Funciones del defensor, promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, e intervenir los procesos en que se discutan derechos de esos sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la representación judicial a que haya lugar defensor de familia tiene el derecho de hacerlo. Quiere decir lo anterior que es decir, es deber del defensor de familia no solo representar a los niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales cuando carecen de representantes, sino también intervenir en los procesos donde se encuentran involucrados los derechos judiciales, administrativos, disciplina, entre otros, entre otros, velando por la protección de sus derechos y termino con esto el ejercicio. Código penal. Artículo 110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo, la prena prevista en el artículo anterior se aumentará. Atención. Si al momento de los hechos el agente, es decir, el conductor, se encontraba transportando niños o ancianos sin el cumplimiento de los requisitos legales, la pena se aumentará transportando niños. Artículo 9. ¿Qué es un homicidio culposo? Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá. Igualmente la privación del derecho de conducir vehículos automóviles. Pero mire qué dice. Sea cometido utilizando medios motorizados. Aló. Vuelvo a lo mismo y el ejercicio termina con esto. Mire todo lo que le he dicho y que le tuve que poner polvo a la lengua porque el tiempo es corto y el tema es bueno. Pues a mi punto de vista. Uno dice y vuelve y mira esto y uno dice ¿por qué lo hace? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se sigue haciendo? Vamos a la gráfica. Estoy poniendo un ejemplo. No estoy hablando de todas las infracciones. Estoy hablando de ese ejemplo. Soy consciente de hacerlo. Ese niño era. Él pidió ser subido allí. Tiene consecuencias. Y muchas partes me han dicho tú no conoces la condición en la que vive esa familia. ¿Tú crees que esa es una respuesta que se argumente de acuerdo a todo lo que escrito está hemos leído? Bueno, si se dan cuenta muchachos, chicas, estamos hablando de un tema de conducta. Estamos hablando de eso. Si me estoy diciendo. Y les voy a hablar de la escala del ser en movilidad. Esa escala inicia con la familia. Inicia en la casa. La seguridad vial no empieza por fuera. Inicia en la casa. El respeto. Los valores con los que muchos hemos sido formados. Con razón el abuelo, la abuela. Alguien nos dice. Es que usted, mi papá, mi mamá. Usted, ¿cuándo me vio a mí hacer eso como para que hagas tú eso? ¿Cuándo me viste a mí levantarle la mano a tu madre como para que tú seas así de groser? Estoy dando ejemplos. Cuando tú alguna vez viste a tu papá o vamos al caso contrario. Persona tiene un lenguaje porque la mamá siempre fue sometida o casos que se ven, muchachos. Pero la familia inicia en la escala para que el ser se desainicia. Es que la responsabilidad del gobierno inicia en la casa, señores. Los guste o no nos guste. Yo para eso le pago un colegio carísimo a mi hijo. Empieza por tu casa, hermano. Esa es la escala. De ahí sigue la autoformación que nosotros tenemos. La escuela, la universidad, el posgrado, la yo no sé qué. Donde nos formamos, donde somos formados. Y donde empezamos a adquirir, donde Andrés Guzmán empieza a formarse como ser humano. Hay una intervención territorial por parte del gobierno nacional, departamental y local. Hay una intervención de esa parte. Tienen que hacerla. Tienen. Ahí es donde dije que le iba a mencionar. ¿Por qué? Porque son los encargados de administrar su territorio. ¿Y a quién administramos? A seres humanos en movilidad porque ese es el tema. Entonces, ¿quién es el encargado de generar esas prácticas a sus ciudadanos? Pero vamos en una escala. Y el mejor comportamiento en movilidad es la disminución de la accidentalidad vial y el disfrute que podamos tener de ella. Pero mira todo lo que hemos hablado el día de hoy, partiendo desde el cerebro, los estereotipos de género. Pero estuvimos hablando de la conducta y hemos estado viendo que de una u otra forma, ¿quién me enseña a respetar? ¿Quién inicia por eso? La casa. Muchachos, la casa. No nos neguemos de eso. En la empresa tenemos muchas personas que son el reflejo de dos apellidos, hermano. A mí me han enseñado eso. Honro a mi madre que me enseñó el respeto por la mujer. En ese sentido, así no le hables a tu hermano. A mí no me hables así. Sí, señora. Y cuando no le decía sí, señora, en mi tiempo, bueno, me hacía operación de señorita Chancleti a donde cayera. Estoy hablando y le agradezco a mi vieja y la bendigo. Cuando digo la autoformación, cuando decidimos buscar lo espiritual, cuando decidimos buscar ayuda, cuando decidimos tener una mejor calidad de vida y nos formamos para. Estoy siendo claro. Y vamos a ir terminando porque ya termino con esto. ¿Y qué debemos o podemos hacer desde la empresa, Andrés? Y les voy a recitar la ley que dice, al respecto, y me demoro tres minutos en esa parte. Dice lo siguiente. Hablando del PES. Es una herramienta encaminada a generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vidas para prevenir. Comportamientos y conductas. Ya se metió con usted como persona. Promover la participación de la comunidad y la organización en las acciones de seguridad vial. ¿De qué? De toda la comunidad. No me piense en conductores solamente, ni en el mensajero, ni en comer. Piénseme en toda la comunidad que les tengo que promover esa participación. ¿En qué? En hábitos, conductas y comportamientos. Corresponde a las organizaciones promover en sus colaboradores la formación de hábitos, comportamientos y conductos seguras en la vida, independiente del rol que asuman como actor vial. Por ahí en la respuesta vi que tuvieron un 98% de asertividad. Número de colaboradores capacitados en los planes de emergencia vial. Tengo que evidenciar cómo o cómo estoy o de qué manera formo mi gente para poder actuar. ¿Y por qué salió esto? Porque como somos tan siniestros, de una u otra forma tenemos que estar preparados. La organización debe establecer lineamientos generales de sensibilización y capacitación para mover en sus colaboradores de la formación. Mire, sigue hablando del ser. Campaña de prevención vial y a mí me llamó mucho la atención un término que les voy a leer a continuación. Decididos intentos de informar, persuadir o motivar a las personas en procura de cambiar sus creencias o conductas. Esta es la ley 1702 de 2013, artículo 5. Y yo les digo, muchachos, aunque esto pertenece al gobierno como tal, cambiar sus creencias. Sigue apuntándole a la persona. Pero ¿por qué no la tiran todas? No nos la están tirando todas. Es lo que nos corresponde hacer. Conducir vehículos automotores constituye una actividad peligrosa que impone el cumplimiento de especiales de conducta. Puede ir bien, no habla la conducta. Sentencia 633-2014. Y termino con esto. Termino. Promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en consecuencia de la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes. Mire que todo está enfocado a que mejoremos, mejoremos, ayuda. Mire que la charla que he dado y que es del del ser, que es lo que nos, a usted como empresa puede hacer la denuncia como ciudadano de que la vida está en males, pero a mí no me corresponde arreglar vías. A mí no me corresponde eso. A mí me corresponde tener mejores comportamientos. Eso es lo que a mí está. Es decir, si la vía en la que usted vive en el barrio, que está nunca se la arreglan, entonces usted va a salir dándole pata a todo el mundo. O sea, hermanito, no eres el único que anda por allí. Es que entiéndeme el sentido que no estoy aquí para denuncias ciudadanas. Ese tiene que contestar a la otra gente. Yo soy un formador, en este caso, desde el ser. Termino con esto que voy a leerles, que me parece importantísimo este artículo que les traigo. Adicionalmente, los mecanismos de capacitación en seguridad vial que implementen las empresas deberán contar para su elaboración con la participación de personas naturales o jurídicas con conocimientos especializados en tránsito, transporte. Conocimientos que especializados hoy en día todo el mundo está hablando de seguridad vial. Me muestran cinco tips para disminución de la ciencia para los conductores y ni licencia tienen ni conducen por lo menos, hermano. Y voy a discutir este tema toda la vida y lo voy a decir feo. Zapatero a tu zapato. Vea, Andrés, ¿cuánto cobras por un peso? ¿Por qué me lo dices? Es que me están diciendo y lo voy a hacer en una empresa. Entonces, quiero ver usted cuánto cobra. Qué locura eso. La organización, empresa, entidades públicas o privadas establecerán mecanismos que permitan la sensibilización y capacitación en el ámbito laboral y en la vida cotidiana. En pocas palabras, creo que el tema del ser es de vital y amplia importancia para todos nosotros. Espero que haya de una u otra forma aportado en tu conocimiento lo que hemos visto el día de hoy. Como traía un tema un poco grueso, entenderán que quise darles el producto en su totalidad y consideré que era la forma que tenía para darme a entender con ustedes. Hoy le hablé a seres humanos. Hoy le hablé a mujeres, a hombres. No le hablé a trabajadores inicialmente. Me enfoquen ustedes como personas, porque yo también hago uso de esas vías y si Andrés Guzmán no practica lo que dijo, definitivamente, hermanito, vas a ser un aportante más a que esto no funcione. ¿Listo? Nos vamos a evaluar y vamos a terminar. Espero que hayan tenido toda su atención y si no, pues repasen el tema que les va a ser de mucha ayuda. Y quedamos con el doctor Wilmer Alexis, que va a estar con nosotros evaluándonos el posaberes. Doctor Alexis, estoy contigo. Doctor Guzmán, muchísimas gracias por su intervención y por brindarnos esta información tan valiosa. Vamos entonces a pasar a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primer pregunta. ¿Podemos decir que el cerebro femenino en comparación con el masculino funciona de manera distinta? Esto es A falso o B verdadero. Le tenemos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Doctor Andrés, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Doctor, ¿tienes el micrófono apagado? Perdón, perdón. Estaba diciéndoles que muy bien, 10 de 10, estuvieron muy atentos en la charla, doctor Alexis. Muchas gracias, doctor. Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Debe la empresa promover en los colaboradores formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía? Esto es A falso o B verdadero. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso, un 3% de respuesta. B verdadero, un 97%, doctor Guzmán. Bueno, muy bien. Bueno, creo que esa estuvo, por así decirlo, 10 de 10 porque pues hace nadita. Clausuré el tema hablando de esa obligatoriedad pues de intervención de las empresas. Muchas gracias, doctor Alexis. Perfecto, sí señor. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa. Gran parte de las infracciones de tránsito cometidas en Colombia, ¿crees que están atribuidas a la conducta humana? Esto es A falso o B verdadero. Les daremos 15 segundos para responder nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A falso, un 2% de respuesta. B verdadero, un 98%. Andrés, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Muy bueno, realmente es el 98% muy conectaditos. Perdón, quiero darles las gracias a todas las personas que participaron, que tomaron el tiempo de estar con nosotros. Un saludo a todas las personas, a Angie, a Damaris, a Pablo, a Nancy, a mi apreciada Rubiela, que nunca nos falta. Muchas gracias, Michael, a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros. Hay muchos más, realmente ya tenemos que clausurar. Espero que hayan sido muy bendecidos. Tengan un excelente almuerzo y un resto de día de la mejor manera. Y ojalá te puedas evaluar mucho cuando termines esta charla y puedas ir a hacer uso de las vidas. Muchas gracias, doctor Wilmer Aletsis, a ti, al ingeniero Fernando, por todo. Y estaremos viéndonos hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Chao, chao. Gracias. Doctor Guzmán, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir todos estos conocimientos tan importantes para nuestra comunidad. Igualmente te deseamos un excelente día. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles para todos nuestros afiliados y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. Agradecemos dirigenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Bien, que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impase imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!